¡Suscríbete al canal! ¿Cómo nos movemos? Una actividad interactiva muy interesante para los chavitos. A ver, platíquenle a la gente por qué deben de venir a conocer esta actividad. Está padrísimo, es un trabajo muy interesante y se combinó muy bien con movilidad. Bueno, como saben todos, ciudades grandes como la Ciudad de México siempre explica un tema de la movilidad, es un gran reto, digamos. Entonces, con esta exhibición que además va muy de la mano, va totalmente de la mano con el problema de todo. Como ya aprendo, pues es una exhibición interactiva donde tú decides, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Vamos a la escuela. Entonces tú me das a la escuela y en el camino tú dices, escoge, ¿cómo quieres irte? En metro, en tramvía, en bicicleta. Y si te van presentando algunas cosas en el camino, por ejemplo, el metro está muy lleno, ah, bueno, pues entonces tomo otro medio. Debajo del metro y me voy por el bicicleta. El chiste es para que los niños y los no tan niños que los vienen a visitar, se den cuenta de que, bueno, hay muchas opciones de movilidad en nuestra ciudad. Entonces, esa es una parte de esta exhibición. La otra es la cédula que está atrás, que trae datos interesantes, cuántas líneas de metro, cuántas estaciones. También nos invita a cumplir, por ejemplo, con los reglamentos, ¿no? Tenemos una bicicleta, por ejemplo, allá. Y dices, si vas a cruzar la bicicleta, ponte el casco, ponte los gogles, no traigas los audífonos. Además, que nos ayudan para la educación vial y que yo creo que nos hace crecer mucho con la sociedad. Sí, y a la parte es muy importante para los chavitos que desde pequeños aprendan cómo moverse si se llegan a perder. Eso también es muy interesante en esta actividad. ¿Por qué? Porque pueden tener opciones de transporte. Sí, claro, exactamente. O sea, que sepan bien, pues no nada más en coche, no nada más en metro, pues hay otras opciones. Y te digo que lo muy importante y que además Papalote nos gusta mucho y lo que intentamos dejar en todas las exhibiciones, es que aprendan a través del juego. Entonces, el viernes están jugando y están aprendiendo. Así es. Invítalos aquí a Papalote, a toda la gente que nos vea. Vénganse a conocer esta nueva exhibición y a conocer todo, los que no conocen el museo, a conocerlo. Y los que ya lo conocen, pues vengan a vivir la experiencia diferente. Cada vez que ven a Papalote, es una experiencia distinta, entonces vénganse para acá, aquí nos esperamos. ¿Sus redes sociales? Este, es en Instagram y en Facebook. Twitter. Este, Twitter, Papalote Museo, y entonces luego, luego va a salir ahí Papalote Museo. ¿Por qué? Papalote Museo, ¿qué? Toca fue Gallaperno. Así es. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.